Lo vieron llegar al palenque Llevaba su gallo en la mano Algunos lo reconocieron Otros estaban preguntando ¿De dónde viene ese gallero? Dijeron de huehuete en algo Su nombre muchos ya lo saben Le dicen el chino Martínez Pa' los amigos es amigo Grábenselo, nunca lo olviden Lo respetan por donde quieran Porque es una persona humilde Le gusta gozar de la vida Le apuesta dinero a los gallos Si pierde nunca se ha rajado Alegre recuerda a su hermano Aunque él ya se fue para el cielo Pues las cosas pasan por algo Saludos hasta huehuetenango Compaquil Guatemala, tierra de gallos Eso está más que comprobado Cuando el hombre anda en su tacoma La escuadra nunca la ha dejado Las morras nunca le han faltado Porque es un hombre enamorado Agua cerca como olvidarlo Si allá tengo amigos sinceros Saludos a mis camaradas Especialmente al compagüero A veces con una llamada Se activan por si algo deseo Con esto me voy despidiendo Pronto estaremos en el ruedo Mi nombre es Gilberto Martínez Jamás he conocido el miedo El chino para mis amigos Pendientes y pronto nos vemos ¡Gracias!